En este mismo momento, mientras estamos desarrollando esta actividad, los trabajadores de LEAR se bajaron de los micros a los cuales la patronal los tiene retenidos desde las 8 de la mañana, siendo ya pasadas las 10. Ustedes saben que la semana pasada la dirección de la ESMATA, en un secuestro de trabajadores, se llevó a los trabajadores que no están despedidos a votar la destitución de la Comisión Interna. Ellos mismos trabajadores que fueron amenazados, que fueron forzados a tomar esa determinación en una asamblea trucha, sin debate, en el día de hoy intentaron nuevamente traerlos en micro y los compañeros se bajaron de los micros y rechazaron enfrentarse con el conjunto de los trabajadores despedidos y su Comisión Interna, que están presentes en el día de hoy haciendo un bloqueo. El Partido Obrero, la Coordinadora Sindical Clasista, sus comisiones internas, la Federación Universitaria de Buenos Aires, están presentes acá en este bloqueo que se ha desarrollado absolutamente exitoso en las puertas de la fábrica LEAR, donde vamos a estar aquí y luego a las 4 de la tarde en el obelisco nos convocamos para marchar al Ministerio de Trabajo para exigirle al Gobierno Nacional que inmediatamente dicte la reincorporación inmediata de todos los despedidos y que inmediatamente exija a la patronal Yankee de LEAR que reingrese a la Comisión Interna electa democráticamente entre los trabajadores. La jornada de hoy la hicimos porque hoy tiene una audiencia el Ministerio con la empresa IESMATA, en la cual no participa la Comisión Interna, nosotros seguimos reclamando las reincorporaciones de los compañeros, quedan más de 130 despidos, se decidió hacer un bloqueo de portones que la fábrica no produzca. Fue un éxito, la fábrica está totalmente parada, ya lo hemos hecho el lunes de vuelta y bueno, después de esta jornada vamos a las 4 de la tarde, hay una manifestación para ir al Ministerio de Trabajo, exigir una reunión con Tomás y que nos atienda el Ministerio como corresponde. Nosotros hemos hecho todas las denuncias correspondientes, nos manejamos dos como corresponde, pero todas las puertas que hemos golpeado no se han abierto, entonces por eso decidimos hacer todas estas medidas. Que piden a trabajadores, se las llevan en bala y a los pibes le dan sus pasiones.